La durísima acusación de Jorge Javier al Rey que le puede traer serios problemas. El presentador estrella de Telecinco no se corta y apunta a la Casa Real sin pensar en las posibles consecuencias de su dardo. Con la iglesia hemos topado. O mejor dicho, contra la Casa Real. Un ente que tradicionalmente ha gozado de una inmunidad asombrosa en los medios de comunicación, a menudo ejercida por la censura creada en la propia línea editorial de muchos medios de comunicación y en otras muchas ocasiones de la autocensura impuesto por los periodistas sabedores de los problemas que le podría traer realizar determinado comentarios. Pues bien, después de que hace unas semanas la periodista especializada en la información rosa se atreviera a exponerse a un complicadísimo proceso judicial hablando de una supuesta hija secreta del rey de España en el Chester de Risto Umegide en 4, canal de Mediaset España, ahora ha sido Jorge Javier quien, cansado de cómo está montado el sistema monárquico en este país, ha decidido soltar un dardo envenenado a la Casa Real. Lo hacía precisamente tras la visita de Pilar Eyre al programa que el catalán presenta. Después de escuchar las bombas que su compañera iba lanzando hacia la realiza española, y también al escuchar de las consecuencias que se han pagado este tipo de exclusivas, este se medio lanzaba a contar algo cortándose a los segundos, iba a decir una cosa pero es que. El de Badalona dejaba la miel en los labios a la audiencia y su invitada viéndose obligado a soltar por esa boquita lo que de verdad pensaba sobre el poder de la Casa Real sobre cómo se tratan determinado temas que les afectan. Lo hacía expresando que le parece muy sospechoso a la par que terrible que cada vez que alguien hablaba del rey le cayera una inspección de hacienda. En pocas palabras, que a falta de censura como tal, era así como presuntamente actuaba el ente monárquico con esos pocos que se atrevían a cruzar la raya. Algo que parece que se seguiría haciendo ya que no tardaron ambos en confirmar que tanto a Eyre como a Vázquez les habían caído a inspecciones constante empleando una onomatopeya al referirse a lo que les sucedía a los críticos cuando abrían la boquita platapan. Jorge Javier carga también contra los partidos. Tras una intervención de su compañero Jesús Manuel deslizando que el gobierno también podría tener algo que ver, JJ deslizó que esto viene de mucho más arriba ya que, en su caso, las inspecciones empezaron con Zapatero y continuaron con Rajoy a través de Montoro. Parece que se insinúa que todos vienen aleccionados sobre cómo actuar en determinados escenarios. Gracias.